Nosotros deberíamos poner una bose. Vito, no empieces a hablar mierda. Cualquier día esto, se va a lo más huevo a mi techo, ¿oíste? Pero tú sabes que eso puede ser chamada tuyo, ¿eh? ¿Mío? ¿Estás quemado? Es él, ¿no? No sé. Vito, ¿qué va a pensar esa gente? ¿Un negro buscando familia en Italia? No me jodas, ¿viste? Venga, Camijo, esto es tuyo. Mami, mira, yo estoy en la calle, no puedo hablar contigo ahora. ¿Tú crees que a mí a quién me va a querer por esto? Me cogí haciéndote rico en mi espalda, hasta hecha un locón. ¡La pizzería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!